Este segmento es presentado por Renacer, centro de terapias clínicas. De Renacer nos acompaña Carmen Brenes como siempre para hablar de un tema pues muy interesante y en esta ocasión no necesariamente uno debe estar casado para abordar esta temática porque lo hemos vivido desde la perspectiva de hijos, con nuestros familiares inclusive, de cómo afecta el divorcio a los hijos especialmente, a las parejas y cómo no solamente tiene su repercusión económica sino psicológica y emocional. Carmen, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Muchas gracias. Nuevamente, hoy vamos a hablar y le decía, y así es introducción porque no precisamente yo no estoy casado pero sí he visto los efectos por mis padres y lo he visto con familiares, que tiene el divorcio una repercusión enorme. Se puede convertir en un drama total que lleva a grandes consecuencias. Las causas principales. Bueno, quiero decirte primero que el divorcio es la segunda causa más dolorosa después de la muerte o de la pérdida de una persona muy querida en la familia. Cuando uno se casa, esto es un acto voluntario, digámoslo así de manera general, y se casa pensando que te estás casando para toda tu vida. Pero ocurre el divorcio. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, primero, si una de las dos, de la pareja, uno de los dos, no está totalmente consciente del significado que tiene el hecho de pasar a formar un hogar o una familia. O, por ejemplo, si vienen de una relación previa, de todo a su perigo de andar, como dicen ahora, ojalá o tener novio, si ese perigo fue un perigo tormentoso, un perigo difícil, no se puede esperar que el matrimonio sea bueno. Entonces, muchas veces la gente se casa y dice, esto es así, pero probablemente se va a componer. No es cierto, las personas no van a cambiar. Si esto es lo que vos conociste, eso es lo que vos vas a tener posteriormente. Otra de las causas tenemos es que si uno de los dos miembros o los dos provienen de una familia con divorcio, es muy probable que vos vayas a repetir, esa es la tendencia, que vayas a repetir exactamente lo mismo. Porque eso es lo que vos conoces. Vos conoces desde tu hogar de que hay padres divorciados, hay padres separados, vos creciste con otro padre, creciste con otra madre. Entonces, es algo que es lo que vos conoces y lo que vos vas a seguir ese mismo patrón. Dentro de las causas también tenemos la infidelidad, que antes eran menos de las mujeres, pero ahora se da, tanto de parte de los hombres como de parte de las mujeres, las adicciones, ya sea al alcohol, a la droga, a sustancias, a juegos de azar. Y también tenemos que cuando se casa a la gente por otras cosas, por ejemplo, por un embarazo que no sea deseado y entonces te casas prácticamente por una obligación. Por un interés económico porque querés escalar de posición. O, por ejemplo, cuando decís, mejor me caso porque no quiero quedarme sola. Y otras personas lo hacen por mera atracción física o porque tienen un buen sexo con esta pareja y creen que con solo estos dos ingredientes van a poder continuar. Estas serían de las principales causas. Las principales causas. Pero ya hablando del divorcio como tal, cuando se da esta situación en la familia, que ya mencionábamos las causas, ¿cuáles son los efectos psicológicos, emocionales? O sea, ¿qué tanto podría afectar el tema de un divorcio a una mujer, a un hombre, a los hijos? Bueno, las consecuencias realmente son devastadoras para todos porque traen un impacto emocional y psicológico muy fuerte. Las parejas definitivamente se casan pensando que van a perdurar. Sin embargo, cuando esto ocurre, lo primero es que hay una baja autoestima de parte de cualquiera de las dos, sea el padre o la madre, porque piensan que están siendo rechazados o que son un fracaso completo por lo que les acaba de suceder. Además de la baja autoestima, tenemos otros que tienen tristeza, depresión, miedo a la soledad, temor a lo que viene. Es como que si se ponen unos lentes oscuros y con esos lentes oscuros es que están viendo tanto el presente como el futuro. Creen que de esas no van a salir y no saben cómo sobrevivir para hacerle frente. Entonces, hay ansiedad, hay angustia. Ahora, en el plano económico también hay consecuencias. Porque, para darte un dato, cuando una pareja que la mujer no trabaja, vamos a poner este caso, y se divorcia, el hombre, el ingreso que comienza a percibir esta persona, no el ingreso, sino que la parte económica que le va a pasar el hombre de su pensión a la mujer con sus hijos, va a disminuir hasta en un 45%. Quiere decir que antes vivían con ese 100% los dos juntos. Ahora, cada uno por separado va a tener que el hombre apagar agua, luz, casa, teléfono, la mujer también. Y si la mujer queda con los hijos, va a tener que sobrevivir con ese 45%. Por eso es bueno que trabajen las mujeres. Entonces, al vivir con un 45% solamente, esta mujer se tiene que ajustar totalmente, a buscar cómo administrar y ser la mejor administradora para que esto mismo le dé para continuar viviendo. Esto tiene una repercusión en los niños porque comienzan a recibir, a percibir que tienen menos posibilidades de salir, menos posibilidades de comprar algo que les gusta, menos posibilidades de tener una salida al cine o una ida a comer a algún lugar. Y a eso iba precisamente, a los efectos en los niños. En las láminas me llamaba mucho la atención y eran muy gráficas las fotografías en donde aparecían los niños, tapándose los oídos, no soportando la situación del divorcio. ¿Eso se da en la realidad que tanto afecta a los menores? Eso se da completamente porque el efecto en los niños es que ellos se sienten culpables de lo que está pasando. Piensan que tal vez que por su mal comportamiento no ayudaron a que la familia siguiera junta. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Bueno, ellos también, como te decía antes, en la parte económica van a tener mucho menos ingresos en esa familia. Y al tener eso, pues van a tener menos acceso a muchas cosas, ¿verdad? A vivir como vivían antes. Otra de las cosas es de que estos niños comienzan a resentir la ausencia del padre. Comienzan a ver de que van a tener que estar transcurriendo 15 días para que nuevamente puedan volver a ver a esta persona y sienten el vacío que hay en la casa, el vacío en el comedor, el vacío a la hora de hacer la tarea, el vacío a la hora de que los recogen o los llevan al colegio. Eso ya no está, ya no existe, solamente está la mamá. ¿Y qué es lo que sucede generalmente? Es que el padre se olvida completamente de que tiene estos hijos, sobre todo cuando ya pasa a formar una nueva pareja, tiene otros hijos y entonces estos pasan a ser su prioridad. Entonces, realmente es demasiado triste saber que lo que le va a unir a este padre con estos niños y su exmujer, su exesposa, sea únicamente la pensión. Y creen que con pasar la pensión eso es suficiente, entonces ellos ya no tienen la figura parental en sus casas. Así es, pero bueno, va mucho más allá. Hay otro tema que se da ahí, es cuando le llaman alienación parental. Precisamente cuando comienzan a atacarse ambas partes, porque ya no se llevan bien, ya no están de acuerdo, muy rara vez llegan a buenos términos y hay armonía en el hogar a pesar del divorcio. Pero la mayoría de veces lo que sucede es que la mamá le habla mal del papá al hijo y viceversa. Sí, de eso que estás hablando, te quiero dar un dato. Uno de cada 100 personas que se divorcian, solo uno, un caso, es el que es por consentimiento mutuo. O sea, que los 99 es por pleitos, discusiones, conflictos y no se llevan a poner de acuerdo. Por eso te mando y continuemos en esto. Entonces, la alienación parental ocurre cuando uno de los dos progenitores trata de transformar la conciencia de ese niño o de esos niños para tratar de destruir la imagen, para desvincularlo de una de las dos figuras. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que comienzan a utilizar? Bueno, a hablar mal de ese progenitor, a insultarlo, a devaluarlo, tratan de ridiculizar al niño incluso. Ridiculizan al niño cuando tiene sentimiento hacia ese padre. Por ejemplo, si el niño llega a expresar, a mí me hace falta mi papá, ¿y cómo te va a hacer falta ese desgraciado? Si mira lo que nos hizo, mira cómo estamos. Entonces, ridiculizan al niño, no solamente al papá, y también le aplauden al niño cuando habla mal del papa. Este mi papa realmente es un desgraciado, vamos a suponer, para decirlo así. Pero para las familias que nos están escuchando, y eso sucede, es muy común, ¿cómo afecta? O sea, ¿qué tan mal o qué tan dañino es esa actitud en los padres que ponen en contra? Es muy dañino que estemos haciendo esto porque al final, ese es tu papá y esa es tu mamá. Y entre mejor vos te lleves con ambos, ese niño va a crecer mucho más sano emocionalmente, va a estar mucho más libre de que se pueda desarrollar con tranquilidad. Sin resentimientos ni rencores hacia nadie. Sí, porque la verdad es que no se llevaron bien, entonces, ¿qué es mejor? Continuar juntos por mantener las apariencias o continuar con los conflictos en casa o vivir en una relativa paz con la persona que está teniendo estos niños. Muy bien, hablemos de los tratamientos, ¿se hacen en pareja? Dependiendo de los casos, a veces solo es a los niños o a los padres, ¿cómo funciona? Bueno, el tratamiento se da de que, por lo general lo que sucede con nosotros es que llega la persona primero, uno de los dos, el papa o la mama, a buscar ayuda para no llegar a este divorcio. Y entonces citamos al otro también y después llega un momento en que ya, después de algunas terapias individuales, juntamos a esta pareja para tratar de llegar a acuerdos, a un consenso de cómo pueden enfrentar la situación o el conflicto que están teniendo en este momento, ¿verdad? De eso se trata de llegar a esto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con la terapia? Lo que tratamos de hacer es de que la persona vea de que tiene un futuro por delante. Si ya se divorciaron, hay un futuro por delante de que tienen esperanza de salir adelante y de cómo lo pueden lograr para evitar que siga con esa tristeza y con esa depresión. Entonces, todos los que están pasando por este problema, les queremos decir que los sentimientos que tienen son totalmente normales, lo que a uno le da producto de un divorcio, pero que si ya pasa más allá de los seis meses o de un año que continúa presentando este mismo sentimiento, este mismo resentimiento, es necesario que acuda a terapia. Así es, porque no se resuelve solo el asunto. Así es. Bueno, muchísimas gracias Carmen por habernos acompañado el día de hoy y una recomendación básica también para todas las parejas, la comunicación. Siempre insistimos en eso, que se comuniquen, de hecho, no solamente en las parejas, sino hasta en las relaciones interpersonales, decirse lo que está incomodando, tratar de ser muy transparente, muy sincero, esa también sería una buena base para los matrimonios, sobre todo los jóvenes. Y para los noviazgos, porque ahora ya aplica también. Y para los noviazgos, porque aplica. Hay novios que ahora pasan matándose. Desde ahorita. ¿Verdad? Así es. Y eso va a repercutir sin duda alguna. Vamos con Iracema Sosa. No tiene novia aún, dice, pero ya está escuchando todos los consejos. Este segmento es presentado por Renacer, centro de terapias clínicas.